Esta es la historia de una joven nazarena que en el silencio escuchó una palabra del Señor que la alegría que corría por sus venas se daría carne en su interior. No comprendió el mensaje que se le anunciaba, pero el Señor la elaboró y en su palabra se rió cuando María dijo sí desconcertada, por siendo virgen entendra Dios. Y el amor conservó invacunada la Madre de Dios. Hoy de mañana María entona un canto de amor. El poderoso hizo en mi maravillas cantar, aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Mujer que es fuente de alegría y de esperanza, de fe y amor pues dio la fe a su pequeño bebé. Cuando María abrazó al niño enamorada, con su sonrisa le abrazó a él. No imaginaba que el futuro le esperaba. Cuando a su hijo vio nacer y enlazar el jugo con él, lo acompañó vaya donde quiera que vaya. Y en el calvario murió con él. Y el amor la quiso invacunada también junto a él. Y hoy desde el cielo María entona un canto de amor. El poderoso hizo en mi maravillas cantar, aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios. Aleluya y gloria a Dios.